Los precios industriales en Aragón bajaron durante 2014 un 2,6% respecto al año anterior. A este descenso ha contribuido notablemente la bajada del precio de la energía en más de un 16%. También han disminuido los precios de los bienes intermedios. Por otro lado, los bienes de consumo duradero y los bienes de equipo han subido un 1,4% cada uno. Si miramos la variación intermensual, los precios industriales en Aragón descendieron un leve 0,1% en comparación a noviembre, siendo los bienes intermedios los que más bajan un 0,3%.